En el marco del proyecto que estamos desarrollando, tuvimos la iniciativa junto con la Cátedra de Práctica e Indigación para el Trabajo Social y desde la Cátedra de Sociología de la Educación, organizar unas jornadas que pudiéramos discutir, socializar las experiencias de las prácticas sociocomunitarias en el Departamento de Educación. Así que hemos invitado a los equipos que están desarrollando prácticas en el marco de la convocatoria que ha hecho la Secretaría de Planeamiento. El objetivo es socializar, discutir cómo el contexto actual interroga las prácticas sociocomunitarias que estamos desarrollando principalmente en relación a procesos educativos, con qué tensiones se nos presentan en relación a este contexto y qué desafíos también se nos presentan. Está abierta para todos los equipos que quieran venir, quienes también estén interesados en estas discusiones y también especialmente a los estudiantes que realizan prácticas que tienen la intencionalidad de hacerlo, que ya lo hicieron. ¿Y en ese marco van a presentar un libro? Sí. La jornada se realiza el 4 de junio y previamente al inicio de este trabajo colectivo vamos a presentar el libro Diálogos en Territorio, que es el fruto de una sistematización del proyecto de prácticas que realizamos en el año 2016-2017 junto con la Escuela Quechalén. Esta escritura fue una escritura colectiva que, bueno, sistematiza el trabajo de la práctica, el trabajo de la práctica docente, la práctica de la escuela y de la práctica sociocomunitaria. Los invitamos a hacer una presentación breve y, bueno, luego de la presentación iniciarían la jornada.